Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este vídeo especial. Muy pero muy especial para nuestro canal porque lo que van a ver a continuación seguro se podría tratarse de un vídeo histórico en que por primera vez en mi vida viajé fuera del país. Sí, viajamos a Punta Cana a República Dominicana con mis padres y tuvimos una experiencia inolvidable, algo totalmente excepcional. Así que señor director vamos con las imágenes de cómo vivimos nuestras vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, 친구�! ¡Eh,anos! Música Mira como te veo abajo Marc, mira Música 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 Homie, try to please don't let me down Música Cause we'll start falling, falling, falling To one step down Música 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 Música